¡Suscríbete! Ya nos vamos, ¿verdad, Cersei? Vámonos, Elif. No, tú no irás con Cersei, princesa. ¡Madre! Tranquila, calma. No te dejaré mi vida. No temas. No dejaremos que Elif esté contigo después de esto. Por favor, no hagas las cosas más difíciles. Elif se queda y punto. Señor Kerem, no la voy a dejar. No pueden separarnos sin importar lo que hagan. Yo quiero irme con Cersei, por favor. No nos separen. Elif, ven. Jamás. Elif se va conmigo. Por favor, reflexionen. No me la pueden quitar. Elif siempre perteneció aquí, Cersei. No puedes llevártela contigo porque pasaron momentos juntas. Además, es delito. No te la vas a llevar. No puedes separarnos, Kerem. Yo siempre estuve con ella, incluso antes de que llegara a tu casa. Porque es mi madre. Oye, Elif. Sé que te sientes muy cómoda estando con Cersei y hasta la ves como a una madre, pero debes entender que no es correcto. No dejaremos que te vayas con ella. Ahora ven. Señor Omeyra, por favor. Elif de verdad es mi hija. Y nadie puede alejarla de mí. No alejarían a una madre de su hija. No es verdad. Ya fueron muchas mentiras. Suéltala, es delito. Jamás, señor Kerem. Jamás. No la dejaré porque ella es mi hija. No me la quiten. Cersei, ¿podrías venir un momento afuera conmigo? No discutamos enfrente de Elif. Madre, quédate. Oye, Elif. Espérame aquí. Hablaré con el señor Kerem y regresaré. ¿Está bien? Mira, Cersei. No llamé a la policía esta vez porque no quería molestar más a mi madre y por todos los momentos que convivimos. Pero si continúas con esta historia de madre e hija, no dudaré en llamar a la policía. Tuve suficiente hoy y agoté mi paciencia. Así que tienes que decidir algo ahora mismo. O te vas y dejas a Elif aquí. O serás escoltada por la policía. que no ves que estás en problemas. Será mejor que te vayas. Mamá, no. Mamá. Mi niña, mi princesa, no tengas miedo, ¿está bien? Estoy segura de que todo se resolverá pronto. Además, estás con quienes te quieren. No, no te vayas. No me abandones. Basta, hija. Te recuperaré sin importar qué. No tiene que ser así ahora. Prométeme que vas a ser fuerte. Sí, mi amor. Yo regresaré por ti, hija. Regresaré. No, yo no quería que nos separáramos nunca. Invento que las cosas hayan pasado así. ¿Por qué no me creen que es mi madre? ¿Por qué? Escúchame, mi niña. Ellos descubrirán la verdad algún día. Y prometo que vendré a buscarte, ¿entiendes? Mira, volveré a buscarte, ¿está bien? Si confías en mí. Ya, Elif, ven. Ven. No, no, no. Que ya, Elis, ven. Mamá. Mamá. Mamá, mi niña. Mamá. Vendré por ti. Mamá. 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 Gracias por ver el video.